...vienes una declaración de fe. No se trata sólo de eso, no es sólo la bienvenida. También representa la creencia en ese lugar, de un país o una sociedad, y una cultura de creencia cristiana. Es una característica muy fuerte. La estatua mide 30 metros sin incluir sus 8 metros de pedestal. Los brazos alcanzan 28 metros de punta a punta. Está ubicada en Río de Janeiro sobre el Cerro del Corcovado, a 710 metros de altura. Visible para todos día y noche. Un sacerdote católico rumano llamado Pedro María Vos, tuvo la idea de erigir un monumento cristiano en Río de Janeiro en 1859. Pero su idea no se materializó. Finalmente, en 1921, debido a las celebraciones centenarias por la independencia de Brasil, el Cerro del Corcovado fue el elegido para este monumento. Su piedra fundacional fue puesta simbólicamente en 1922. El diseño fue una colaboración entre el diseñador Carlos Oswald y el ingeniero civil Héctor da Silva Costa. El trabajo escultural fue obra del escultor polaco-francés Paul Landosky. La estructura de soporte fue hecha de concreto armado. El recubrimiento es de esteadita, elegida por su durabilidad y poder aislante, y se colocó un pararrayos en la parte superior. La construcción en sí comenzó en 1926 y terminó en 1931. Desde entonces, la estatua ha sufrido numerosas reparaciones y limpiezas. En 1980, fue limpiada para la visita del Papa Juan Pablo II. En 2010, se llevó a cabo una renovación para la reparación del rostro y las manos, reemplazando algunas de las capas de esteadita. Los pararrayos son revisados y reemplazados periódicamente, ya que la estatua es golpeada por los rayos con frecuencia. En 2006, en el marco de los 75 años de la estatua, se consagró una capilla en la base, dedicada a Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, la Santa Patrona de Brasil. Desde entonces, los católicos celebran matrimonios a los pies de la estatua. La estatua del Cristo Redentor se ha deteriorado mucho debido a la erosión, la presión climática y los rayos. Estamos a 710 metros de altura y esta preciosa imagen de 38 metros siempre necesita restauración constante. Al igual que la limpieza continua, en los últimos años, la estatua también ha sido iluminada con diferentes colores y formas para crear conciencia sobre los temas ambientales y de salud. Por más de 60 años, el Cristo Redentor fue la estatua más alta de Cristo en el mundo hasta que fue superada por la estatua del Cristo de la Concordia de Bolivia en 1994. ¡Gracias!